Un gobierno obsesionado con hacer leyes que nos impidan ser libres. Un gobierno que, entre otras cosas, dice que de nuestra historia solo hay una versión, y que es la suya. Vox no tiene ninguna versión para vosotros. Aquí cada uno tendrá la versión que quiera. La versión de Vox es la de la libertad. Que cada uno se acerque a la historia de España con los libros que lea o con lo que haya escuchado en su casa, sin que ningún político le tenga que decir lo que piensa. Y va Sánchez a la tribuna del Congreso la semana pasada a reivindicar la Segunda República. Y en la misma frase reivindica la Constitución del 78. Es decir, en el inicio de la frase amenaza al rey, y en la siguiente dice lo contrario. Pero quizá haya una cosa en la que esté diciendo lo mismo. Porque el Partido Socialista dio un golpe de Estado violento a esa Segunda República que ahora invoca y acabó convirtiéndola en un régimen criminal que precipitó el enfrentamiento entre españoles. Y después reivindica la Constitución del 78. ¿Será que la quieren de la misma manera y en los mismos términos que a la Segunda República? ¿Será que quieren hacer lo mismo? Pues parece que sí.